Para fin de año, espera la Municipalidad de Ancud esté habilitado el galpón de acopio para reciclaje, iniciativa que financiada con recursos de la Subsreditaría de Desarrollo Regional, permitirá afianzar el trabajo en esta línea potenciado a partir del desafío que ha representado para esta comuna la disposición final de residuos sólidos a partir del cierre del vertedero municipal de Huichat. La estructura estará ubicada en dependencias municipales del sector bellavista y en la práctica busca convertirse en el principal centro reciclador de la comuna, toda vez que estará dotado de maquinaria para compactar y enfardar materiales. Esta es una obra que fue financiada con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y que tiene un costo de inversión de aproximadamente 234 millones de pesos. Esta obra debiera estar completamente terminada a fines de este año, solamente va a haber un pequeño retraso con lo que tiene que ver con el equipamiento, ya que son máquinas que se importan y eso ha tenido retraso justamente por el tema de la pandemia. Esperamos que ya la próxima semana se comiencen a levantar las celchas y comience a tomar forma este galpón de reciclaje. El futuro nuevo recinto dispondrá además de una máquina chipeadora de plásticos, con lo cual potenciará aún más el tratamiento final de este tipo de desechos. Es un proyecto bastante importante para nosotros que viene a complementar todo lo que va a ser el plan de manejo integral de residuos sólidos domiciliarios, apuntando a lo que es la reducción de los residuos que llegan a destino final. Este galpón va a estar equipado completamente con compactadora, enfardadora y lo complementamos con un nuevo proyecto del Ministerio de Medio Ambiente de aproximadamente 50 millones que nos va a permitir instalar además de eso una microchipeadora para potenciar lo que es la reducción del plástico. Por lo tanto, estamos bastante conformes. Es un proyecto que debería estar funcionando en los primeros meses del 2021 y va en marco igual de lo que ha hecho la administración y de lo que nos solicitó el alcalde Carlos Gómez. Obviamente, disminuyendo la cantidad de residuos, priorizando que todos los vecinos tengan acceso al reciclaje y disminuyendo la cantidad de residuos que llegan a disposición final. El objetivo final de este tipo de proyectos es generar una mayor conciencia sobre el depósito final de los residuos domiciliarios, pretendiendo la iniciativa a reducir el volumen final de los residuos que la comuna está depositando en el relleno sanitario transitorio de Puntra el Roble. En tanto, de forma complementaria, se ejecuta el proyecto ANCUT Composta, otra iniciativa que busca la participación activa de la comunidad en este desafío.